No sé por qué yo sigo amándote pensando en volver No entiendo ya el motivo por qué no estás conmigo Y sufro y no lo entiendo, explícame ya Porque tú no vuelves, mi corazón necesita cómo comprenderte Si no vuelves, ¿qué yo haría? Porque tú no vuelves Mi corazón te necesita cómo comprenderte Si no vuelves, ¿qué haría? Cómo yo puedo explicarle a mi corazón chula Que cada día que pasa yo no aguanto la amargura Siento tristeza, no sé si pueda verla Avíseme si algún día pueda verla Pero me mata a ver cómo me tratas así Como si no existiera y no quieras saber de mí Pero piense para que creas en mí En tu mente no puedes decir que a ti se sufrí Y lloro todas las noches pensando en ti Cuando volverás a mí Vuelve que me encuentro aquí Deseo lo mejor para ti Y lloro todas las noches pensando en ti Cuando volverás a mí Vuelve que me haces sufrir No puedo seguir así A través de esta canción quiero dejarle saber al mundo entero Lo que es la sinceridad de una persona que quiera otra Este es uno de los momentos perfectos Para dedicarle algo así Que se sientan importantes Demostrando lo que uno hace Con lo más profundo de los sentimientos Joey Porque tú no vuelves Mi corazón necesita Cómo comprenderte Si no vuelves ¿Qué yo haría? Porque tú no vuelves Mi corazón te necesita Cómo comprenderte Si no vuelves ¿Qué yo haría? No entiendo yo el motivo Porque no estás conmigo Y sufro y no lo entiendo Explícame ya Explícame ya Son cuatro años conociéndonos Joey Yo creo que es el momento de expresarte mi sentimiento No lo olvides Aquí estaré Joey Con mi Zoom Algo diferente Otro nivel Otro nivel Alex Este es lo nuevo Que se decide ya Mi amor Llévame contigo Ya